No sé. No, digo la verdad que hay mucho gays. Que yo hablando como con la boca, cantando con la boca chica. No, no, no. ¿No? Muchos gays son los que hay. Lo que pasa que... ¿Hay muchos, tú crees? Hay cada vez más. Mira, el otro día te voy a contar una anécdota. Se ha celebrado en Argentina un mundial gay. Que han participado 600 gays de todo el mundo. El mundial de fútbol. Y no me voy a pensar en lanzamiento de bragas. Son de fútbol, fútbol. Entonces, dice mi padre, 600. Sí, coño. O sea, cada vez más. Lo que yo decía, desde el momento en el mundo ya hay más de 600. Pues por ahí, o sea, enfocando ese tipo de comentario y cogiendo lo que dice uno, lo que dice otro. En la calle está, te ponen a ver la tele. No en este programa, por supuesto, y menos hoy. Justo ya sabemos que... Te ponen a ver la tele y cada vez... Ya sabemos del pie que cogea, ¿no? Y que cogea tú también. O sea, yo a estas alturas. Entonces, viendo la tele te das cuenta que cada vez hay más mariquita. Pero lo que queremos decir que eso no es malo. Eso es bueno. Y desde el punto de vista del macho, tú sales, o sea, una chavala sale una noche a un sitio de copa y tal. Hay cuatro hombres, ya sabes, que hay uno sortero, otro mariquita y dos casados. Entonces eso, para el sortero es bueno, claro. Para los casados también, ¿no? Pero que es bueno que haya contra más mariquita mejor. Aparte, no son mala gente. A mí como colectivo, tú dices que hablo con la boca chica. Yo nunca he hablado con la boca chica. De uno en uno son encantadoras perritas, Lulu. A mí me caen estupendamente. Y la comparación no es por ponerlo que hay mariquita de aquellos que tienen un brazo como un muslo mío. Que no hay que tenerle miedo. Que antiguamente el mariquita era el que corría ahí y hoy día el mariquita los hay. De uno en uno son maravillosos. Y yo no tengo nada en contra de ellos. El problema es el colectivo. ¿Sabes? Que el colectivo, cualquier cosa que se hable de ellos, tiene la denuncia, tiene detrás... Tiene muy poco sentido el humo como colectivo. Y sin embargo, eso es inexplicable. Porque son gente que creo yo que tienen la suerte de ser hombre y mujer. Que tienen lo bueno del hombre y lo bueno de la mujer. Tienen un sentimiento diferente al del hombre y al de la mujer. Y yo en mi caso conozco, por ejemplo, una pareja que llevan 30 años junto. Que a mí el que me diga que dos tíos que llevan 30 años juntos no se pueden querer. No me lo creo, conociendo a esa pareja. Entonces, si es una forma de decir con esa canción, muchos guys son lo que hay. Es una forma de decir que como macho, ¿sabes? Yo me quejo de que no se pueda hablar de los mariquitas. Cuando estoy totalmente a favor de que se puedan casar. Pero no se puede hablar, coño. Saca una canción así, ya tienes tirones de oreja homófobos. Escucha la letra entera. Si lo que te estoy diciendo es una cosa que es verdad que dicen las mujeres. Que vas por la calle y ya no quedas macho. Que entra eso en un baile y no quedas macho. Con chistas al estilo de mojino que la acera de enfrente está llena de gente. Que ya no cabe, que cada vez más hombres pierden aceite. Pero que... O eso el hombre del tiempo. Te van a ver el telediario, coño. El hombre del tiempo también. Ya no es el hombre del tiempo. Ya no es tan hombre. Y es verdad que el telediario que voy yo por la mañana. El tío no ve a los fotines que se ponen. Y como dice, mira, esto es el norte y esto es el sur. Pero a mí eso me hace gracia. Y por otro lado, que me haga gracia no quiere decir que no respete, que se puedan casar, que se puedan... Pero de todas maneras ya ni te ves la picha. Eso es otra historia, ¿no ves? Ya cada vez va más gorda la parriga. Menos mal que tengo mi casa llena de espejos. Pero eso ya... Yo creo que también... Lo que hay que ir cantando cosas que la gente sepa que van contigo, con tu edad. Ya son 11 años yo tocando. Empezamos con esto. Con 26 tacos, empecé yo y tengo 37 tacos. Entonces no vas a contar que voy a ir a esperar a mi chica a la puerta del instituto. Porque no es normal que un tío de 37 tacos esté con una chica de 15 años. Es normal que yo diga que voy a llevar a mi hija y de camino le echo el ojo a las profesoras. Eso se lo puede creer la gente, ¿no? O puede decir si eso es verdad. Entonces una de las cosas que había que cantar era... Los años y cómo. Porque a veces le cuesta a uno más trabajito levantarse por la mañana. Se mira a uno las barbas y las 4 canas aquellas. Te las quita multiplicando 4 por 7, 28 canas que te van a salir si te las has quitado. Pero que... Entonces hay que cantarle esas cosas. Y uno de los problemas es que cada vez uno tiene más gorda la barriga y ya mira para abajo y no me la veo. Otra cosa es que todavía me aguanto la barriga. Bueno, no te voy a decir con qué me aguanto. Algunas veces la barriga, pero que me la aguanto. Y algunas veces la barriga me la echo para arriba. Venga, 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 venga. El problema es cuando no me la echo para arriba. Cuando no me la voy a la barriga. A la tercera la vencía. Sí, pero ya no. Ya sé de qué me estás hablando. Ya no. Ya hemos decidido. Ya Fricheneza, ya las burbujitas han desaparecido y todo. Eso es lo que queríamos cantarle otra vez. Entre otras cosas para que las recuperaran. Era un bonito ver a esa niña de León, esa niña de Burgos, esa niña de Barcelona, Sevilla. Vestida de burbujita, ¿no? Y pegando botes ahí. Hay como pénticas, gilipuertas, pero pegando botes. Era muy divertido. ¿Y cómo nos vamos a pasar las navidades sin esta gente? Ahora no. Ahora van a hacer otra cosa. Ahora por lo visto los directores de Le Scorsese va... Yo, el año que viene, le cantamos a Codornío. Justo, ya no le cantamos más a Fricheneza. Claro, a ver qué se lo hace. Le cantamos a Codornío. Claro. Digo yo. Total, si no se puede ni fumar. Eso sí que chungo. Eso sí que chungo. Otra de las canciones, esa es de nuestras favoritas, de la del disco. No se puede fumar. La hemos sacado dos partes. Parte una y parte dos. Y se la hemos dedicado especialmente a nuestra querida amiga, esa antigua amiga Mercedes Milá. No es que sea amiga nuestra desde antiguo, sino que la antigua es ella. Como se entere me va a lañar con las uñas para arriba. Yo la conozco. Ha sido la primera persona que yo he entrevistado con un micrófono en mano y siempre le estaré agradecido. Pero por otro lado, macho, hay que ver a esa mujer, la que la ha dado con todos los fumadores. Cuando te echen el humo en la cara te quejas. No sé a dónde quieres llegar. Igual quieres llegar a ser recordada como eso. Aquella mujer que salvó tantas vidas porque prohibía fumar. Cuando del fumar hay gente que siempre hemos fumado con respeto. Yo nunca he encendido un cigarro en un restaurante, tú estabas ahí comiendo y te ha dado el humo. Eso no lo he hecho nunca ni lo haré. Y delante de un niño le escuché en una ocasión a Gloria Fuerte decir, que Gloria Fuerte precisamente murió del tabaco, decir que no había fumado nunca delante de un niño y fumaba como un carretero. Entonces eso se me quedó a mí grabado y yo jamás he fumado delante de un niño. Y mis dos hijos no me han visto fumar. Mi hija le daría un disgusto con nueve años, diez años que cumple ahora este mes, le daría un disgusto si me viene a fumar, no lo sabe. Y cuando fumo en la casa me lavo las manos, las barbas, bigote, me he hecho colonia y cuando me huele digo que es el peste a ajo. Digo, no es tabaco, huele a ajo. Ya me mira así con cara de, te vas a creer que yo soy tonta, ¿no? Pero ese respeto que hay que tener, o sea, o que ese respeto que hay que tener a mí no tiene nadie que obligarme a tenerlo. O sea, nadie, ¿no? Y ya hoy día es más peligroso un tío eso, un tío que fume que es un delincuente a mí todo aquello, ¿no? Depende de dónde te cojan, ya mismo vamos a estar como con los coches, con los puntos. Ya por correr mucho depende de dónde, a la cárcel, porque los cigarros igual. Te huelen las manos a tabaco, a la cárcel. ¿Tú que eres fumador? No, no, yo soy ex fumador, bueno, pero eres fumador, ex, pero fumador, a la cárcel. Está la cosa chunguísima. Tú que eres fumador pasivo, a la cárcel también. Hubieras fumado. ¿Cómo va a estar el tema? Está chungo la cosa. Pero vosotros en vuestros espectáculos continuáis dando tres por uno, ¿no? Depende. La música, el cachondeo y el humor, todos juntitos. Siempre. En el mismo pack. Ahí seguimos, nos hemos aburrido mucho en muchos conciertos de nuestros grandes ídolos, incluso, que hemos ido a verlo, ¿no? Y nunca nos ha gustado eso de decir, y ahora vamos a hacer una canción que se llama Ta y da. Si nos gusta meter entre canción y canción algo, que explique qué es lo que vas a hacer ahora o que tenga que ver con lo que has hecho antes, ¿no? Eso siempre... ¿Con la Jerónima te acostaste al final o cómo creo que yo? No, la Jerónima no... La Jerónima no... Esa canción iba a llamarse Anastasia, ¿sabes? Anastasia, tu nombre nada más que rima con farmacia y cosas de esas, pero era más complicado que fuese Anastasia que Jerónima. Y después Jerónima resultó ser más melódico y le pusimos la Jerónima, pero no, no... Yo no me he acostado nunca con ninguna mujer, justo. Eso es una leyenda urbana. ¿Y vas a tener tiempo para defender ahora este disco ya de aquí a cuatro días que os está esperando la gente o...? Estamos ahí defendiéndolo a capa y espada. Porque te veo cada día trabajando más. La verdad que sí, pero también es que nos ha salido un disco muy bonito, es que eso que tu fan diga que es como el primero, como el segundo, ¿sabes qué es lo que te gusta? O es mejor, es muy bueno el disco, eso es verdad. Aparte lo está diciendo el fan que más tiempo lleva detrás nuestra, tíos que llevan detrás, o sea, 30, 50 conciertos, como digo yo, que han ido a más conciertos de los mojinos que yo, están diciendo que es nuestro mejor disco, entonces, aparte la firma se está anotando, no es lo mismo, es una firma normal y corriente de una hora, una hora y media, que firma que estamos teniendo de tres, de cuatro horas, ¿no? Dejando, estamos cerrando en Zaragoza, en Sevilla, de las que hemos hecho, ¿no? En Alicante también, cerrar ya la tienda donde estábamos firmando y con gente fuera y quedarnos, por supuesto, hasta que tenía todo el mundo su disco firmado, pero está siendo una locura el disco, entonces, queremos que se entere todo el mundo de que tenemos este disco en la calle, ¿no? El papito es mío. Además, sabiendo, por ejemplo, que los turrones engordan, están navidades, el disco de los mojinos. Bien, esto no creo que engorda, no creo que tenga muchas calorías, puede quitar la calor. Por eso digo, en vez de comprar el turrón que engorda, pues el disco. También, hombre, también, también, turrón también, por decir yo, tiene la gente ahí de Gijona. Pero esta noche no te salva ni Dios, María. Qué canción más bonita, oye, qué canción más bonita, eso es una forma, tú sabes a quién se lo canté por primera vez esa canción, a María Jiménez. Le encantaría. Además que dijo que sí, se puso en el p***o y todo, ¿sabes? Digo, es difícil poner nerviosa a un pedazo de mujer como María Jiménez, que tú la c***as de sobra. Pues ahí fue eso. Fue, la teníamos recién sacada, fui a su programa, que tenía ahí en Canal Sub, que creo que este año no lo tiene, lo tenía el año pasado, y dice, cántame una canción. Digo, esta. Y decía eso, esta noche no valen excusas, no vayas a decirme que no voy a arrancarte la blusa y del mismo bocado del sujetador. Más vale que te ponga unas braguitas comestibles que esta noche estoy muy susceptible, estoy que yo chispa, estoy que diga el hambre, estoy que fundo lo fusible, ¿no? Tengo la sangre que me hierve, tengo calor frío, tengo fiebre, tengo las hormonas lo que perdía esta noche, ni Dios te salva, María. Y se puso hasta cobrar. Y del nabo me salen chispos. No, hombre, esa cosa nunca la he dicho yo. Madre mía. Esa cosa nunca la he dicho yo. De las pelotas sí, algunas veces sabe con aquello de... Pero para tus canciones es que son auténtica poesía. Hombre, de la forma que te la he puesto, yo he visto que también te has puesto un poco nervioso. Sí, no me he puesto romántico. Sí, no, no menos más que la mesa ancha. Bueno, este ya es el décimo, ¿no? Sí, señor. Se dice pronto. Y empezasteis como aquel que se iba a tomar un rato, un tiempo de cachondeo. Empezamos con el primero, que si no me hubiera empezado con el tercero. Empezamos con el primero. Y ya van 10, pero lo importante es 10 discos.